Estaré formando una carta, el sándwich es de jamón con queso, le estuve cortando las orillas y con otro pan estuve cortando un triángulo, se lo estuve pegando al sándwich, con marcador comestible rojo y un cuchillo estuve pintándolo para marcar las líneas del sobre, también le estuve agregando lechuga, con una rebanada de jamón estuve sacando dos cortes de corazón de tamaño mediano, el jamón que sobró también se lo integré y con queso amarillo también estuve sacando tres cortes, esos son pequeños, y los estuve agregando en la pestaña del sobre, también por la parte de enfrente con mayonesa estuve pegando un corazón para que nos quedara así, llevarán gelatina de mora azul, le estuve agregando una gomita de corazón encima, llevarán un mandarina, solamente le agregué un palillo de hoja, guayaba, lo corté en forma de corazón y así cerramos el mes de febrero, espero que te haya gustado esta idea, espera el lonche de mañana para darle la bienvenida a la primavera y a la pascua, nos vemos en el próximo video, te dejo con el resultado final, adiós